¿Qué es la coparticipación y la participación que tienen las provincias? En este reparto y la verdad que no nos cierra a nosotros, jefe de gabinete, porque mi provincia tiene un producto bruto geográfico de 762.000 millones de pesos. Solo en concepto de impuestos, IVA, monotributo, aportes, ganancias, etc., transferimos al país central 300.000 millones y recibimos el 11%. Aplaudimos toda cosa de que se nos devuelva a fondo, pero le queremos decir que es un derecho nuestro porque es nuestro dinero que ha venido para acá. El país central todavía está en deuda con misiones y con muchas provincias argentinas. Pareciera ser que ahora fue Capital Federal la única que salió bien parada en esta cuestión. Por lo tanto, creemos que nos asiste el derecho a recibir cosas y recibir más todavía para paliar algunas asimetrías, como por decir una, la falta de gas natural. El otro tema, y acá la pregunta... Porque nosotros tomamos una decisión en misiones del 2003 para acá, vivir con lo nuestro, no endeudarnos, y últimamente hemos licuado totalmente nuestra deuda y no tenemos más deudas con nadie. Pero una cuestión que sí me preocupa, jefe de gabinete, es esto que ya lo dijeron también varios colegas y que tiene que ver con los créditos, IVA. Esto que parece ser una cuestión de que es como que es algo más de la economía, coletazos de una economía que no está creciendo al ritmo que queremos, no es tan así. Yo quiero, nobleza obliga porque lo corté, no quita lo valiente, agradecer al señor Iván Kerr que me atendió y me dio algunos datos, aunque yo no coincida con su visión del problema. Me están diciendo que es el 1% de las personas que tomaron el préstamo que están en problema. Me están diciendo que la morosidad es del 1%. Es decir, tenemos mil argentinos que están con problemas. Si fuera uno, tendríamos que preocuparnos. Imagínense, son mil y yo no creo que se tenga que decir que como va a haber un crecimiento del salario por las paritarias del año que viene, yo no creo que tengamos que decir esta gente se capitalizó ante pagar alquiler, hoy tiene una casa y se está capitalizando como que eso es la solución. Esta gente, los que siguen pagando y no están morosos, lo están haciendo privándose de un montón de cosas, entre ellas de alimentos y de comodidades para su familia. Por eso no están morosos, pero se nos viene, valga la figura que hizo el compañero, un tsunami. Es un problema que tenemos. Y jefe de gabinete, tienen que pensar en una solución. Llámese a emergencia, denle el nombre que quieran, pero piensen que hay argentinos que van a pasar mal por este problema. Miren, uno a la política la puede ver como la forma de que la gente esté bien, porque la gente es de carne y hueso, tiene alegría, tiene tristeza y quiere vivir. O también la política se puede ver como que cierra una planilla de cálculo. Nosotros pertenecemos a los primeros, nosotros queremos que la gente esté bien. Aunque sea un solo argentino, se merece la atención para resolverle este problema. Muchas gracias, jefe de gabinete. Gracias, señor diputado.